Este año, tres amigos locales tratarán de llegar al límite. Quieren lograr la mayor velocidad posible, así que en lugar de esquís, le agregan neumáticos de bicicleta a la parte inferior de un viejo sofá. Desafortunadamente, deciden no colocarle volantes ni frenos. Ahora, a toda velocidad y sin manera de maniobrar o detenerse, las cosas se pondrán muy feas. Cuando el sofá de tres ruedas comienza a salirse del camino, los espectadores en la línea de meta son tomados por sorpresa. Uno de ellos logra escapar hacia un costado, pero las otras dos no tienen tanta suerte. El sofá cae justo sobre las dos chicas y se voltea, enviando a sus ocupantes cuesta abajo. El sofá alcanza a sus ocupantes al final de la caída. Una de las chicas fue llevada al hospital y tratada por una contusión. Todos los demás implicados sufrieron lesiones leves. Luego del accidente, se decidió que este sería el último de los juegos en la arena, llegando así a un final espectacular. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios!